Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Sencilla. Hoy os traigo una receta rápida y sin ninguna dificultad. Un revuelto de champiñones, judías verdes y jamón. Recordad que siempre os dejo por escrito los ingredientes en la cajita de información. Son 250 gramos de champiñones laminados, 440 gramos de judías verdes en conserva cocidas y 100 gramos de taquitos de jamón serrano. Para subirle el sabor, 2 dientes de ajo, 6 huevos tamaño grande, sal y un buen aceite de oliva virgen extra. Los champiñones, como contienen mucha agua en su composición, no es recomendable pasarlos por el grifo para limpiarlo. Simplemente pasarles un papel de cocina para quitar cualquier resto de tierra. Y poco preparativo más. Ponemos los ajos picados y los huevos con un poco de sal y batidos ligeramente. Todo preparado. Sartén amplia. Ya en la placa con un hilo de aceite para comenzar a sofreír los ajos. En cuanto comiencen a dorar, pongo los champiñones con un poquito de sal para ayudar a que se rindan. Y los voy rehogando a fuego fuerte para que evapore el agua que vayan soltando. En un par de minutos, en cuanto vayan estando hechos, pongo ya el jamón para que se vayan impregnando de su grasilla. lo salteo ligeramente y añado ya las julías que como están cocidas solo necesitan rehogarse. Con un poco de sal pues así que vayan tomándose de todos los sabores. Y por último vierto los huevos y para que quede bien jugoso los voy cuajando a fuego suave. y así hasta que se vea que no queda huevo líquido. Servido en la fuente y acompañado por unas regañas de pan este revuelto tan bueno de champiñones, judías verdes y jamón. espero que lo hagáis y que lo disfrutéis. Podéis suscribiros al canal y dejar cualquier duda en comentario. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta.